Muy buenas amigas y amigos. El Poder Ejecutivo ha conocido y ha tomado debida nota de comunicaciones varias de distintas organizaciones de taxistas, convocando a realizar bloqueos y en algunos casos actos de violencia a partir del próximo martes. Concurro a ustedes, como lo he hecho ya a los medios de comunicación, para señalar que el Gobierno de la República no va a tolerar ninguno de esos actos, ni bloqueos, ni intimidaciones, ni violencia en las calles de Costa Rica. El Movimiento de Taxistas Rojos ha planteado una serie de reivindicaciones que hemos atendido puntualmente con toda fraternidad aquí en Casa Presidencial. En más de seis ocasiones, dos de las cuales me permitieron directamente tener un diálogo con ellos, hemos llegado a una serie de entendimientos parciales, algunos de ellos, por encontrarse el fondo del tema en el estrado judicial, en la sala contenciosa y en la sala constitucional. En la última reunión decidimos esperar a que se resolviera ese tema precisamente para atender uno de los que más les preocupan a ellos, que es el funcionamiento de Uber en Costa Rica. Para mi sorpresa, taxistas que están preocupados por el giro que están tomando las declaraciones de algunos liderazgos de ese sector, me hacen llegar estos anuncios que no dicen bien porque parecieran indicar de parte de algunos de los dirigentes el uso de la violencia como un fin en sí mismo. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Este Gobierno no va a permitir que haya violencia en las calles, independientemente de las razones que se aduzcan para generarla. Nuestra fuerza pública está muy ocupada atendiendo problemas críticos de seguridad nacional en ambas fronteras y tiene la obligación de atender nuestros barrios, la seguridad pública. No quiero ver a las fuerzas de policía distraídas de su labor principal atendiendo las necesidades de la gente. Pero entiéndase bien, ordenaré la movilización de la fuerza pública el próximo martes si hay violencia en las calles o bloqueos en estas. Y que carguen con la responsabilidad de ello quienes están convocando a esa violencia. Estamos dispuestos al diálogo. Queremos resolver los problemas de una fuerza a la cual defendemos los taxistas que están dentro de la ley en sus operaciones que traen pan y tranquilidad a sus familias. Pero con intimidaciones no. A este Gobierno no se la intimida. Muchas gracias.